Señor de la piel ajada, del mechón del cielo a la tierra, en ti busco mi morada, mi comida y mi almohada, la paz para tanta guerra y la calma suspirada. Señor que tu cruz aferra ante la plebe barullera, quiero ser chorreón de cera que paciente se derrama cuando un ardiente llama alumbra tu cabellera. Yo quiero ser la ternura con que tus ojos suavizan mi corazón que se desliza entre el suelo y tu cintura. Anhelo ser la textura de tu túnica morada, el largo de tu zancada, el reguero en tu tobillo, el peso de tu pisada y de tus potencias el brillo. Déjame ser el tejido de tu camisa nevada, la espina que está clavada, el eco de tu quejío, el calor de tu mirada y de tu dolor hacia el mío. Señor, Señor, que sin ti yo estoy perdido, déjame ser tu sombra, tu color y tu pupila, la llama que aún tilila y el temor de quien te nombra. Quiero ser cordón que acote el temblor de tus caderas, bordado de tu pechera y clavícula en tu escote. Quiero ser lo que tú quieras, ángel de un respiradero, el guante en la manigueta, perfil de tu silueta y en tu paso, costero. Y un clavel rojo y altivo que en tu monte estul y raso la luz calumbra el ocaso en un callejón perdido que da lustre a un solo trazo, dorado en tu cruz de olivo. Y el corazón que se abruma cuando llega ante tus plantas quien siempre tu cruz levanta y la mano que te perfuma despeja de mí la bruma Señor que mi vida llena sin ti mi esperanza esvana limpia mi bajeza humana y dame tu luz serena moreno de dos hermanas. ¡Gracias! Amén. 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 Amén.